¡Ejepa! ¡Quiébrela, quiébrela! ¡Adiós ingrata ya ni daste junto al mar! Me abandonaste porque no pude volar Ha sido mucho lo que extraño tu calor Si tú no sufres tanto, pues yo soy todo un llanto Triste mi dolor Se va, se va Mi gaviotita ya no volverá Y sus caricias y su sonrisa En mí por siempre existirá Se va, se va A cuidar su nido junto al mar Y mi cariño Y el de mi gaviota Jamás han de acabar Y mi cariño Y el de mi gaviota Jamás han de acabar ¡Quiébrela, quiébrela! ¡Mmm! Los chulpetones Los más sabrosones ¡Adiós ingrata ya ni daste junto al mar! ¡Adiós ingrata ya ni daste junto al mar! Se va, se va, se va Mi gaviotita ya no volverá Y sus caricias y su sonrisa Y sus caricias y su sonrisa En mí por siempre existirá Se va, se va A cuidar su nido junto al mar Y mi cariño Y el de mi gaviota Jamás han de acabar Y mi cariño Y el de mi gaviota Jamás han de acabar ¡Quiébrela, quiébrela! Se va, se va A cuidar su nido junto al mar Y mi cariño Y el de mi gaviota Jamás han de acabar Se va, se va A cuidar su nido junto al mar Y mi cariño Y el de mi gaviota Jamás han de acabar Y mi cariño Y el de mi gaviota Jamás han de acabar 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 Jamás han de acabar